Música Humo en los ojos Cuando te fuiste Cuando dijiste Lleno de angustia Yo volveré Humo en los ojos Cuando volviste Cuando me viste Antes que a nadie No sé por qué Humo en los ojos Al encontrarnos Al abrazarnos El mismo cielo Se estremeció Humo en los ojos Miebla de ausencia Que con la magia De tu presencia Se disipa Música 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 Humo en los ojos Al encontrarnos Al abrazarnos Al abrazarnos El mismo cielo Se estremeció Humo en los ojos Miebla de ausencia Música Que con la magia De tu presencia Se disipa Se disipa Música 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 Música